Adiós Tú ya te vas muy lejos a formar otra vida A gozar otros soles, otro campo a mirar Tú ya te vas muy lejos a formar otra vida A gozar otros soles, otro campo a mirar Extrañar ese mundo que nuestro amor por mar Cada gota de lluvia, cada trozo de mar Y pasarán los años, ya no seré el mismo Y quizás ni mi nombre vuelvas a recordar Y pasarán los años, ya no seré el mismo Y quizás ni mi nombre vuelvas a recordar Extrañar ese mundo que nuestro amor por mar Cada gota de lluvia, cada trozo de mar Y pasarán los años, ya no seré el mismo Y quizás ni mi nombre vuelvas a recordar Y pasarán los años, ya no seré el mismo Y quizás ni mi nombre vuelvas a recordar